Tengo 17 años y vengo desde Houston, Texas. Participé en la temporada 16 y llegué hasta la final. Yo tenía 13 años. Pues la voz de una mujer obviamente se madura, así que mi voz ha madurado y pues me gusta mucho mi voz como es ahorita y de seguro ya en el futuro madurará más. Así son los hombres, todos son iguales. Sería la verdad un orgullo que alguien como tú gane esta temporada. Yo quiero poder triunfar en lo que yo amo, que es la música, y poder tomarme un pasito más adelante hacia mi carrera. ¡Wow! ¡Espectamina! Oye mamacita, cuéntame, te he visto en TikTok, ¿eh? Me llegó a mandar un TikTok tuyo. Me encantó. Oye, qué honor que usted me vea en el TikTok, no puedo creerlo. Pues yo también la veo en el TikTok. ¡Ay, gracias! ¿Qué canción ahora preparaste para...? Pues ahora quise preparar algo más diferente de lo que canté la vez anterior para enseñarles que yo puedo cantar más géneros y más lenguajes. En este caso voy a cantar la de I Will Always Love You by Whitney Houston. ¡Ah! ¡Qué bueno! No sé si es su favorita canción. ¡GENEROS! ¡Qué bueno! ¡Chícharo! ¡Metal! ¡No es mala onda, pero wow! A ver, una preguntita así perrona. Sí. Tú eres de Houston, ¿verdad? Sí. Y también Ruby Joyce. ¿Se conocen? Cantando la conocí y estuvimos en una competición en un mall. Hace mucho... Tuve 11 años. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Eran tres lugares, primero, segundo y tercero. ¿Y tú qué quedaste? Primero. ¿Y a qué? ¿Y ella? No me acuerdo, creo que fue segundo. De hecho, estuvimos platicando. ¡Genta! Apáguenos el micrófono de Don Cheto. Para que vayan comparando, como lo hace uno bien y como lo puede ser ella más. Ella lo va a hacer muy bien. Pues a ver cómo me sale, porque ahorita estoy un poquito de enfermita. No, dale, dale. Ya me viste que le hice bien y te entró la barra muy alta ahí, Don Cheto. Tú con todo. Oye, ¿tienes talento? Mucho talento. Vámonos. I hope life treats you kind. And I hope you have all you dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you. And I will always love you. I will always love you. And I will always love you. And I will always love you. And I will always love you. Oh, oh, oh. Qué quemón le dieron, Don Cheto, eh. Quemadón. Porque me dejé, me dejé. Seguan a Don Cheto. Hasta calor le dio a Don Cheto. Sí, qué bonito la hiciste Ashley y yo que el... Habíamos tres personas que la cantamos bien. Wisni, mi comadre Wisni, yo y tú. El burro por delante, eh. Whitney Houston lamentablemente murió. Don Cheto, pues no sabemos si ya le falte poco. Entonces vas a quedar tú nada más. Lo cual, luego, para tu carrera es muy positivo. Pepe. Muy, muy bonito lo hiciste. Y la hiciste tuya también. I love you. Muchas gracias a todos ustedes. Ya llegó la hora de la voz. Vamos a ver qué le depara a ti a tus compañeras esta noche, ¿ok? Pues a ver. Muchísimas gracias. No, Cheto, cambiemos las reglas. Son muchos talentos hoy. Una más. Que Virland decidas y una más, por favor. Digo que sí. Una más. Aquí las reglas son tres. Siempre las supimos. Y vamos a descubrir cuáles son estas que pasan. ¿Por qué no se va a American Idol entonces usted si no le gustan las reglas de acá? Ya me voy ahí. Que te vaya bien. Ya me voy ahí. Como dice José Alfredo, ojalá que le vaya bonito. Yo por lo temporal no voy a estar aquí yo. ¿No? Me voy a American Idol. Me están dando miedo ya. American Idol. No, por lo temporal no voy a ir. Sí, bueno. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no.